La Lomba Orquesta Solera Ay, Lupita Ay, Lupita Lupe, 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 Lupe Ay, Lupita Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es sonidera Ay, sí, Lupita Baila Lupita Si Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita ¡De Borbita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Lupita, ay Lupita, lupe, 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 lupe Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es sonidera Ay si Lupita, baila Lupita Si Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita Ay Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Lupe, Lupe, 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 Lupe! ¡Ay, Lupita! Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que sonidera ¡Ay, sí, Lupita! ¡Baila, Lupita! ¡Sí, Lupita! ¡Baila, Lupita! ¡Baila, Lupita! ¡Baila, Lupita! ¡Baila, Lupita! Y la nueva orquesta soltera Gracias por ver el video